¡Oh! ¡Go! La molestia es por la violación e inobservancia a los estatutos del partido. No hay encuesta, solo se hizo al estilo priista, al puro dedazo. De ahí, la molestia de los verdaderos morenistas, los fundadores, porque consideran que se violaron todos los acuerdos, todos los estatutos que están constituidos en Morena. Esos que apoyan la 4T están muy molestos porque consideran que no va acorde a lo que está haciendo el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Marciano Azul Camal, bajo el amparo del poder, ha amasado una cuantiosa fortuna y ello le permitió comprar su candidatura al Partido Verde, ese partido que ha convertido la política en un negocio y sin duda alguna ha perdido credibilidad alguna. Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!